Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el Monte Moria y vamos de inmediato a la palabra del Señor en Génesis capítulo 22 los versículos 1, 2 y 3 Dicen así estos versículos Así Abraham se levantó muy de mañana, encilló su asno, llevó consigo a dos de sus siervos y a Isaac su hijo cortó la leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho Este capítulo 22 ha servido de inspiración a pintores, a poetas y no digamos ha cautivado la atención a los teólogos porque aquí hay mucho material para poder investigar principalmente porque hay elementos acá que son digamos así especiales Veamos algunos Este era un mandato que contradecía una prohibición bíblica De hecho en Levítico 18, 21 dice Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc No contamines así el nombre de tu Dios Yo Jehová, o sea, el mismo Jehová había dado la instrucción que no podía llevar el ser humano a su hijo y ofrecerlo en holocausto No lo podía hacer Claro, los pueblos paganos sin el conocimiento de Dios lo hacían Pero en este caso, Abraham conocedor de la voluntad de Dios y también de lo que Dios le iba instruyendo era una orden contradictoria Y eso lo hace interesante Número dos Porque era un mandato que contradecía la promesa misma que Dios le había dado a Abraham O sea, Dios había dicho Vas a ser padre de naciones Nacerá el hijo de la promesa Y nace el hijo de la promesa Está creciendo el hijo de la promesa Y ahora el mandato es Ve al monte Moria Y en uno de los montes Ofrécelo en holocausto Ese mandato estaba contradiciendo la promesa Porque una vez muerto el hijo de Abraham, Isaac ¿Cómo iba a venir la descendencia ahora por esa línea? Se cortaría prácticamente Y número tres Porque era un mandato que presentaba una de las mayores pruebas para el ser humano Y la manera descriptiva Que hace este capítulo Solo en los primeros tres versículos Es para darle unos certeros golpes al corazón A cualquier ser humano Imagínense Le está diciendo Ve y ofrecen holocausto a tu único hijo Había otro Pero en este caso Realmente Abraham Amaba a su hijo Y por eso Dios otra vez le insiste Al que tú amas ¿Por qué no le pidió a otros que no amaba tanto? Pero al que tú amas Al único Ve y ofrécelo Tremenda prueba Saben Y este es uno de los puntos que da para mucho Principalmente Porque Muestra Cómo A nivel macro diríamos Se iba a llevar a cabo La entrega también de un hijo único A quien el padre amaba Que era Jesús Pero en este caso Es para un ser humano Ahora ¿Qué había en la mente de Abraham? ¿Qué había en el corazón de él? Dos cosas Número uno Él creía Firmemente En que Dios Cuando pide algo Siempre tiene Una solución Y número dos Él tenía una fe en Dios Hebreo nos aclara Que él iba pensando Que su hijo moriría Pero que iba a resucitar Porque él tenía fe En que Dios Puede resucitar Aún lo que está muerto Que Dios Puede resucitar Todo aquello Que aparentemente Está muerto En tu vida Bendiciones Soy Ebroler Recuerda Hoy es el día De tu salvación Habita 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 í Gracias por ver el video.